Y se suena así Para la bella Santiago de Chile Y llegó Paraíso a marco Mucho amor A ver, saquen su pareja a bailar La cucu-cucu-cucu-cucu Cula brítica Y llegó La soniva Sa-sa-sa-sa Con bienes puertitos Sa-sa-sa Con bienes puertitos Sa-sa-sa-sa Y Tumba 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 y y y y y y Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y yo tengo una culebrítica y va por una barítica Ay, yo tengo una culebrítica, y va por una balítica Ay, yo tengo ese casítico, yo ya que no tengo un pedo de psicótico Ay, yo tengo ese casítico, yo ya que no tengo un pedo de psicótico Sa, 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 o viene el cuerpito, sa, 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 o viene el culito, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' bajo, pa' lado, pa' la otra, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando con este cuerpito que va de mirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Ay, yo tengo una culebrítica, y va por una balítica Ay, yo tengo una culebrítica, y va por una balítica Ay, yo tengo una culebrítica, y va por una balítica Ay, yo tengo ese casítico, yo ya que no tengo un pedo de psicótico Ay, yo tengo ese casítico, yo ya que no tengo un pedo de psicótico Sa, 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 o viene el cuerpito, sa, sa, o viene el culito, sa, sa, o viene el culito, sa, sa, o texi bonito Sa, 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 así viene el vuelco Sa, 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 así viene el polito Sa, 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 lo pezinho y da Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culabridica Gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culabridica Gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culabridica Yo tengo una culabridica Iba por una marítica, ay, yo tengo una culebrítica Iba por una marítica Hay que ir a ese quesítico y a ese quesítico Y a ese quesítico y a ese quesítico Y a ese quesítico Para todas las culebríticas ¡Vamos arriba!